¿Quieres disfrutar de todo el juego de PC a un precio sensacional? Pues en la descripción del vídeo tienes mi código de descuento de instagaming para que podáis disfrutar de todos los juegos a un precio brutal. ¡Suscríbete al canal! 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 He de recuperar un poco el aliento Este lugar Y Tez Jacob Los inmortales Llevo corriendo tanto tiempo que no me he parado a pensar en el simple hecho de que todo esto es real Una parte de mí se niega a creerlo Pero sé que Jacob decía la verdad Lo que le creó está aquí y lo voy a encontrar antes que la Trinidad Ojalá papá estuviera vivo para compartir el descubrimiento ¡Suscríbete al canal! Impresionante Jacob, estoy entrando ¿Qué me voy a encontrar? Mi gente no ha bajado desde que sellamos la entrada Hace siglos Pero debería ser seguro Al menos hasta que pases el planetario ¿Era parte del observatorio? Lo construyeron mis astrónomos antes de que los inmortales enterraran la ciudad antigua Lo necesitarás para abrir la entrada a Kitev No, no, no... ¿Verdad? No, no... No, no... Es extraordinario. Venga. Parece que puedo tirar para colocarla. No, 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 no. Tengo que dejarla en la posición adecuada. No, no, no. 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 ¡Suscríbete! 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 si lo dejo así. Tengo que ponerlo en posición. ¡Suscríbete al canal! Está bloqueado. Solo tengo que soltar el mecanismo. También está bloqueado por el otro lado. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Paciencia, Lara! ¡Ya! ¡Paciencia, Lara! ¡Paciencia, Lara! ¡Paciencia, Lara! ¡Paciencia, Lara! ¡Paciencia, Lara! ¡Paciencia, Lara! Estamos en la montaña que hay sobre el glaciar. ¿Veis a la Trinidad? Sí. Están iniciando la operación. Ahora estoy entrando en la ciudad antigua. Escucha, Sofía. No os precipitéis. Dejaremos algo de tiempo. En breve te vuelvo a llamar. ¡Paciencia, Ardén. ¡Paciencia, Ardén. ¿Qué es lo que se padecen? Hay un ombla que no hay otra vez, ¿no? Pero si se padecen la violencia del Espíritu y cuando se padecen, se padecen de nuevo. ¡Suscríbete a todos! ¡No se padecen! ¡Suscríbete a todos! ¡Ah! 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 ¡Gracias! 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 Dejaré estas notas para aquel que vaya a seguir mis pasos. Mis heridas son peores de lo que pensaba. No se curan. Esta noche intentaré escapar por última vez de esta tumba congelada. Pero dudo que vaya a tener suficientes fuerzas. La fuente divina está aquí, en lo alto de la torre más elevada. Pero está fuera de mi alcance. Con la fuente a su disposición, los inmortales del profeta son imparables. Un ejército de espectros y demonios que no pueden morir. Una burla a toda la creación de Dios. Ya no son humanos y acabarán con cualquier ejército que se interponga en su camino. Aprenden con cada muerte y renacimiento. Se adaptan. Si la Trinidad lograra algún día apoderarse de ella, temo que no lo hagamos mejor. Tal vez lo más adecuado sería que permaneciera perdida para siempre. Especial y reducirás el contenaje. ¡Más en relación conector! Fórres, este año no han eliminado. ¡ stericulito esЛ toцию! Teo, ll escritor! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete! 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 He cabalgado con una hueste mongol durante un año como enviado de la Orden de la Trinidad. Sukhan es un gran caudillo, a pesar de sus costumbres paganas. Bajo mi influencia, les he ayudado a derribar naciones, quemar ciudades y matar príncipes. Todo en pos del profeta. Nuestra masacre a la Rus no fue en vano, pues entre el botín encontramos un mapa. Y ahora, esta misma mañana, después de pasar una estación en las montañas, vimos edificios alzándose en un valle verde rodeado de hielo. Hemos encontrado Kitez. Le hablo al Khan acerca de las riquezas, que serán suyas, y eso basta para hacerlo continuar. Pero la victoria real será por Dios, cuando purguemos las mentiras del profeta de la tierra. Al fin, la fuente divina será nuestra. Moderna Gerardo Comence 小her Comence ¡Ah! 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 ¡Lara! ¡La Trinidad va a atravesar el hielo en cualquier momento! ¿Crees que podréis detenerlos? Haremos todo lo que podamos para darte algo más de tiempo. Te veré al otro lado. ¡La Cámara de Almas! La Fuente Divina tiene que estar allí. Parece que la entrada al centro de la ciudad es a través de esa puerta. La Fuente Divina He fallado. No habrá perdón para mis pecados. He empapado mis manos en sangre persiguiendo al profeta, y ahora nada queda. Cuando el ataque se convirtió en asedio, las gentes del profeta hicieron lo impensable. Tornaron sus armas contra los glaciares y enterraron su propia ciudad. Tanto los mongoles como la gente del profeta fueron aplastados por el hielo. El Khan y su horda guerrera están muertos. La gente de Quítez está dividida y dispersa. Sobrevivo solo en el corazón helado de la ciudad, y mis únicos compañeros son el ejército inmortal del profeta, con sus ojos encendidos de luz profana. Incluso ahora, cazan a los supervivientes entre las ruinas. No sé cómo esperaba que fuese un ser inmortal. Pero Jacob parece tan... humano. Todo lo que ha debido ver a lo largo de los años, toda esa experiencia y conocimiento, es difícil de desentrañar. Aún así, mintió a su gente durante generaciones. Todo por mantener su secreto. ¿Qué poderes se liberarán con la fuente divina? ¿Podrán los humanos comprender por fin la verdadera naturaleza del alma? ¿O revelará algún descubrimiento científico extraordinario? De lo único que estoy segura es de que es demasiado importante para permitir que la controle la Trinidad.